Que te han visto llorar, me han llegado rumores Que frecuentas los sitios donde hablamos de amores Que pareces nerviosa, que te duele la risa Y si alguien me nombra, te despides de prisa Que te han visto llorar, cuando juras no amarte Que te inventas amores, por tratar de olvidarme Que de noche no duermes, y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos, que te ahogue la pena Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo Pues no sobre cariño, y no sobre egoísmo Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Quedaría cuanto fuera, quedaría cuanto fuera Por volver a empezar Que te han visto llorar, cuando juras no amarte Que te inventas amores, por tratar de olvidarme Que de noche no duermes, y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos, y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos, y te ahoga la pena Yo quisiera decirte, y si duermes me sueñas Que me pasa lo mismo, pues no sobra cariño Y no sobre egoísmo, yo quisiera decirte Que ya no puedo más, quedaría cuanto fuera Quedaría cuanto fuera, por volver a empezar Que te faltan mis besos, y si duermes me sueñas Y no sobre egoísmo, yo quisiera decirte